Si cada una y cada uno de ustedes se atreven en este instante a mirar al cielo, se van a dar cuenta que Jesucristo está sonriendo esta tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos y haber venido a esta convocatoria. ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva el Ecuador! Cada mañana eso nos dio la cara al despertar. Cada palabra que le pronuncié la hacía soñar. No era raro verla en el jardín corriendo tras de mí y yo dejándome alcanzar sin duda era feliz. Y era una buena idea cada cosa sugerida Ver la novela en la televisión, contarnos dos Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas terminarlas siempre en el sillón A ver, a ver Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío la hará sufrir Me va a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Cuando tenga ganas de dormir Me acariciar Me acariciar Que era sencillo pasar el invierno de compañía Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al despertar Me va a extrañar al suspirar Me va a extrañar al despertar Que no habrá vida después de mí Que no habrá vida después de mí Que no se puede No Cuando el día llegue a su fin Cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar Me va a extrañar Me va a extrañar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!